El Área de Conservación, la Amistad Pacífico, hace un llamado a la población durante esta época seca para evitar los incendios forestales. Por esa razón piden evitar la quema de basura y encharrales porque se pueden extender hasta las áreas protegidas. Este año, debido a las altas temperaturas, los fuertes vientos, la recomendación a nivel nacional, y es un llamado muy fuerte, definitivamente que se abstengan de usar el fuego. ¿Por qué? Porque estamos aportando en algunos casos un efecto en la salud, aun cuando no se queme un bosque, por ejemplo, se queman charrales, cuya importancia ecológica es similar, y además de eso se está aportando un enriquecimiento al calentamiento global. De momento en la zona sur no se registran incendios de gran magnitud. Este año de momento se han atendido algunas emergencias, no en lo que es el Parque Nacional Tapantichi, Ripol, Pila, de momento no, pero sí por ejemplo en el Parque Nacional Esquexales, que es un parque nacional que queda en el Cerro de la Muerte. Ahí se quemaron creo que unas 10 hectáreas, pero de momento lo que estamos haciendo es un llamado a la prevención, y aunque ha habido muchas quemas, la verdad es esa, aun así la gente sigue quemando, ¿verdad? El llamado es que, por favor, la verdad es que las fuentes de agua, hay que ir por ejemplo a Guanacaste, para ver la escasez de agua que hay ahí, los árboles en el bosque, aun en la época lluviosa, ya usted toma una foto y ve árboles muertos dentro del bosque. Pero creen pertinente que las personas hagan conciencia y eviten los incendios. Nosotros el llamado que hacemos básicamente es que no hagan quemas, la ley permite hacer las quemas, pero hay que sacar un permiso. Sobre todo llamamos enfáticamente a que eviten el uso del fuego cuando están cerca de las tomas de agua, de acueductos, bosques comunales, parques nacionales, las reforestaciones y demás, pero si uno empieza a analizarlo casi que es todo. Entonces, el fuego está afectando la salud, el calentamiento global, las fuentes de agua, el hogar de los animales, nuestros parques nacionales. Entonces usted dice, bueno, con el crecimiento de la población de San Isidro General, ¿qué va a pasar con el suministro de agua? En la CLAP esperan que durante este año no se presenten incendios forestales. ¡Gracias!